Mi papá siempre me han dicho, tú desde niño chiquito se te veía que eras súper amanerado. Mi temor era mi papá y mi mamá que me fueran a regañar. Como ellos siempre tuvieron que trabajar para llevar comida a la casa, pues a veces me dejaban quedarme con tías, con tíos, con primos. Mi mamá tenía mucha hambre y yo llorando, yo abrazaba a mi mamá y le decía, ay mamá tengo mucha hambre, dame un pan o algo. Mi mamá lloró y mi mamá me decía, ay doyé, mañana yo te doy algo de dormir llorando del hambre. No me quedé dormida con peluca para ver que se sentía dormir con pelula. ¿A poco? Acá me quedé a dormir y que mi mamá se le hace en la mañana y que abre la puerta y... Recuerdo mucho que el chavo me llevó Ay, hermanas, es que hasta me recuerdan Me acuerdo que el chavo me llevó a un lugar Y me dijo, oye, yo te Vete conmigo Me decían, ya saben hermanas Yo siempre les digo que eres Ay, es mi primo y así Yo me asusté mucho, pero me dio más miedo Me dio más miedo llegar y contárselo A alguien, contárselo a mi tía O a mi tío Mi tía dijo, ¿qué? Y me vio Y me volteó A ver, ven para acá Ven, ¿qué te hicieron? Te tratan súper mal Sí, la verdad Yo en mi canal Soy muy abierta y muy sinceridad Nos vinimos a evacuatoriar con unos viejos Y nos dejaron aquí en el cerro Se fueron, se fueron en el coche y nos dejaron Nos abandonaron Estamos perdidas Me cansé de los besos, chocolate y flores Yo lo digo y lo cuento Y no me duele Se los juro que no me duele Lo tomo como algo que digo No mames, yo misma me admiro No mames, yo misma me admiro Y no me duele Y no me duele Buиз Y no me duele Gracias por ver el video.